Un momento Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Muy buenas futuros consumidores de Soil and Green, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estaba trabajando en un vídeo de otra temática, aunque no sé por qué, ya que no lo ve casi nadie, ¿no? No sé, ¿qué ha pasado? Misterios sin resolver, pero bueno, da igual. Me la suda bastante. Gracias, señores de YouTube, por meter mis vídeos en lo más oscuro de su red. Cuando, volvemos al asunto, cuando por línea interna me han pasado una información que es oro puro. Así que muchas gracias, Marcos. Vamos allá. La organización del Retro Barcelona se ha visto obligada a rehacer el cartel de la edición 2024 a causa de las presiones de la policía del Woke. La imagen original, que mostraba a Lara Croft tumbada en una cama escuchando música y mirando a Gene del Tekken junto a Jill Valentine, pues echándose una partidilla al Tekken en una consola sentados en el suelo, pues bueno, pues parece ser que les ha empezado a poner nerviosos. Pero cuidadín. Que si con la postura de Lara no fuese suficiente, resulta que para los ojos de este tipo de seres, Jill Valentine miraba al público con una sonrisa. Cuidado. Por supuesto que ha sido tachada de sexista y ofensiva por les de siempre. Acomplejades y mangines. Que si no hacen lo que quieren, pues ya saben, les entra ansiedad. Señoras y señores, estamos hablando de unos dibujos en un puto cartel. En un puto cartel. En un comunicado oficial, la organización del evento ha expresado Nuestro objetivo principal es que el evento sea diverso y todes se sientan cómodos. Tócate los cojones. Por lo que vamos a reforzar las medidas. Serán las medidas, ¿no? Para que estas situaciones y decisiones no vuelvan a producirse. Muchas gracias a todes y os esperamos y bla, 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 bla. Un pepino. Sin embargo, han decidido ceder ante las presiones y modificar el cartel para evitar malentendidos. Este es el resultado. Pero no te lo pierdas. Es que encima se despiden con el lenguaje inclusivo. ¿Se puede ser más patética y ridícula? Yo creo que no. La nueva imagen, mucho más juiciosa para la vista, pues muestra a Lara Croft con una postura donde ya no se puede ver su, entre comillas, culo. Y Jill Valentine ya no mira sonriente al público, sino que mira al frente. No vaya a ser que las tachen de busconas y eso no está bien. Con una pose más neutral y sin ningún tipo de connotación sexual. Tócate les ovaries. Y si ese cartel lo hubiese hecho una chica, ¿qué hubiese pasado? ¿Eh? ¿Eh? Porque no se sabe quién lo ha hecho. Aquí os dejo una versión propia por sus intereses y os lo dejo totalmente gratis. Y eso me la pedís y yo os lo envío a buena calidad. Soylant Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylant Green. Recuerden, el martes es el día de Soylant Green. Algunos usuarios critican la decisión de la organización, considerándole una pensura innecesaria y una concesión a la dictadura del woke. Otros, por el contrario, aplauden con los labios menores el cambio y consideran que la imagen original era inapropiada para un evento de videojuegos. Que lo más seguro, no habrán estado en su vida ni acudirán a este y si lo hacen, puede que vayan con el cosplay de Caballeros del Zodiaco. Sobre todo, creo yo, del Caballero de Andrómeda. He oído que el cuerpo humano es el mejor para calentar un cuerpo frío. Y calentar a yoga con el calor de mi cuerpo y mi energía. El debate está servido. ¿Es la imagen original de Lara Croft y el Valentine sexista? ¿Ha cedido la organización del Retro Barcelona a las presiones de la policía woke? Pues sí. ¿Ha alcanzado ya la censura woke al mundo del videojuego? Por supuesto, faltaría más. Y para muestra, un botón. La actualización 1.003 de Final Fantasy VII Reverse llegó a PC y consolas PlayStation sin previo aviso. El estudio desarrollador no compartió más información al respecto y solo se limitó a decir que el parche eliminó varios errores. Bueno, hasta ahí normal, ¿no? Pero, entre ellos, los jugadores descubrieron que los señores de Square Enix cambiaron ligeramente el atuendo de vaquera que viste Tifa Lockhart en el flashback de Nibelheim. En específico, en la nueva versión, usa una camiseta negra debajo de la blusa. Por lo que el diseño es menos sugerente. No vaya a ser que con tanto píxel al aire... ¡Qué dentísicos los jugadores! ...de cambiar un juego de tu propiedad sin opción al rechazo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es que es acojonante. O sea, tú pagas por un juego, te viene la compañía y por presión... ¡Esta panda de amebas! ...te lo cambian porque sí. ¡Mira, mira atrás! Es realmente impresionante. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Qué será lo próximo? ¿Que te hagan trance a Solid Snake? Al tiempo. Por si acaso, no actualicéis vuestras versiones de los Metal Gear Solid. Porque ya verás tú, como cualquier día te sale... En vez de Solid Snake, te sale Samantha Watson. Lo que está claro es que la polémica ha conseguido darle al Retro Barcelona de este año... ...una publicidad inesperada. Lo que no creo yo es que sea muy buena estrategia de marketing el genuflexar ante la Inquisición Woke... ...cuando tu mayor público son hombres ya entrados en ciertas edades y que esto del Woke le come las pelotas por detrás. Y que, salvo excepciones, el evento es un campo de nabos. You know. Pero más allá de la polémica, hay un tema de fondo que no podemos obviar. ¿La representación de las mujeres en el mundo del videojuego sigue siendo un tema controvertido? ¿Es posible crear personajes femeninos fuertes e independientes y empoderadísimos sin caer en estereotipos sexistas? Las mujeres, por supuesto, como todos los ámbitos de la vida, ya han existido y existirán. Sin que se hubiese actuado esta banda de amebas alienadas a decir lo que tenemos que hacer o lo que tienen que dejar de hacer. ¿Se darán cuenta de una puta vez las compañías de juegos que los jugadores y jugadoras quieren jugar con tíos y tías buenas? ¿Joder? ¿Es pecado mortal el querer ver algo agradable en la pantalla con lo que tú estás jugando? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Hace daño a alguien? ¿O acaso sería lo mismo jugar al Metal Gear Solid con el personaje de... En vez de Solid Snake, pues que la imagen sea... José Luis Avalos, por ejemplo. O en el Final Fantasy, pues en vez de con Tifa, juegas con Marlaska. O peor aún, con Yolanda Díaz. Aunque bueno, la verdad, creo que tendría su punto. Hola, si te está gustando el contenido que ves, por favor, agradecería un like. Si te suscribes y le das a la campanita, ya sería increíble. Ni te cuento si comentas. Muchas gracias por echarme una mano a crecer. Realmente, y poniéndome entre comillas un poco serio, porque no puedo poner serio con esto, ¿acaso no están viendo lo que está pasando en el mundo del cine? ¿Qué es lo que se está comiendo Hollywood? ¿Que se están arruinando? ¿Que se están yendo a la mierda? ¿Cuánto complejado hay en el mundo, Dios mío? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Le parecen que la organización de Retro Barcelona ha hecho lo correcto al rehacer el cartel? ¿Ustedes creen que la imagen original era sexista y peligrosa, inclusive ofensiva? Por favor, dejen su comentario en la sección de abajo. Y si puede ser, también, ¡dejen un like, copón! Que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada por dejar un like y suscribirse y esas cosicas. ¡La madre de aquello!